Hola, 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 hola Bienvenidos mis bellos y bellas durmientes a un video ASMR muy relajante para dormir, para dormir, para dormir Hoy volvemos a tener esta iluminación así oscurita, fresquita y relajante Sobre todo pensando en esos sitios donde hace mucho calor estos días, para que la imagen también refresque visualmente Y lo que voy a hacer en el video de hoy es algo muy simple, que ya lo he hecho en algún video hace mucho tiempo Y lo que voy a hacer es jugar con algunos slimes y los voy a juntar todos Y a ver que color sale, yo creo que va a ser un color bastante feo, pero lo importante es que sea relajante Así que lo primero que voy a hacer es spoilearos un poquito con los colores que os voy a enseñar Aunque sí que es verdad que como hay tan poquita luz, se ve todo un poquito distorsionado Pero veis aquí parece todo azul, es un amarillo pollito, un amarillo muy muy claro Luego tenemos por aquí este que como os digo con tan poca luz Es una luz blanca, es muy difícil que veáis bien los colores, pero es un morado Este creo que va a sonar realmente rico porque estoy viendo que tiene muchas, muchas burbujitas Y por último tengo aquí, este sí que es azul, al final se ven los tres la verdad, muy parecidos Pero no, es amarillo pollito, morado y azul Vamos a hacer un poquito de tapping con la yema de los dedos Y también un poquito con la uña Y ahora que ya os he presentado los tres colores que voy a utilizar, vamos a empezar Lo primero que voy a hacer es quitarme el anillo Más que nada porque últimamente os he grabado algunos videos con slime Que ya veréis más adelante Y algunas veces están con una textura muy buena En el sentido de que están muy esponjositos y muy relajantes Pero que nos encantan en la mano Y otras veces he cogido el slime y era pegajosísimo Así que como no me fío, no me quiero quedar pegada Voy a empezar que me he equivocado, he cogido el morado Voy a seguir el orden que os he dicho Y entonces en este caso vamos a empezar por el amarillo pollito Estos slimes son los pattern slime Son estos slimes mantequilla Especialmente este parece mantequilla Porque es que tiene ese color Y os decía el otro día Como os digo, este video lo veréis mucho más adelante que este Que no sé a que es debido a que a veces estén tan pedajosos Digo, no sé si es que yo llevo crema en las manos Igual con el calor O a lo mejor es por el paso del tiempo No lo sé No lo sé Pero hay veces que son una delicia Y hay otras que tienes que correr luego al baño a quitarte los restos Porque no hay manera Porque no hay manera Ahí va Ahí va Ahí va Está Como podéis ver De los que pegan O sea, este amarillo desde luego Está muy peagoso Está muy peagoso Y no tengo ni idea si al irlo manipulando Se va a quedar mejor Se va a quedar mejor o no Es un chicle ahora mismo Nos ha pasado nunca que habéis hecho pizza Y nos habéis puesto harina en las manos Y os habéis quedado pegadísimos Y os habéis quedado pegadísimos Esta es la sensación, la verdad Y os habéis quedado pegadísima Y os habéis quedado pegadísima Y os habéis quedado pegadísima No sé si quiero saberlo. Bueno, vamos a intentar hacer, es que no se puede, una bolita, pero es muy difícil. Como buenamente pueda, voy a coger el morado. Tengo la mano tal que, así, esta vista voy a coger el moradito. Vale, este parece que está más seco. Ah, que bien, mira. Este sí está como a mí me gusta, sí señor. Este sí. Ah, qué gustito. Ay Dios, que lo estoy pegando todo. Bueno, aquí lo vamos a coger. Mira qué diferencia, que este se queda más o menos como una bola y este no. Más o menos, pues eso se puede mantener, se puede manipular esto. Es que he pegado a un lado y no hay manera. Lo voy a unir, pero mucho me temo que el resultado va a ser más parecido a esto. Allá va. Bueno, voy a manipular un poquito. Creo que me he equivocado con la iluminación de este vídeo. Ahora que lo estoy pensando mejor y que lo estoy viendo sobre todo, me estoy dando cuenta de que este tipo de vídeos gusta ver bien el slime, ver bien la mezcla de colores, que al final es muy relajante. Y al poner esta iluminación tan oscurita, tan basada en colores más que en la luz y luego un poquito de color, pues bueno, estamos perdiendo ese toque del color, ¿no? Bueno, yo sigo manipulando. Es verdad que si hablamos del amarillo pues ha mejorado un montón. Ahora es mucho menos chicloso. Pero a costa de empeorar el moradito. Y de momento se ha quedado un morado un poco más claro del que había antes. Bueno, la verdad es que tiene ahora mismo una textura que no está nada mal. Igual me gusta un poquito más seco, pero esto ya casi, casi, casi que se puede manipular. Y digamos que hay mucha diferencia entre el slime del inicio amarillo con esto. Esto sí, esto relaja, esto es antiestrés, y luego toda la sensación de estar atrapada. Vale, le vamos ya mismo a meter otro color, ya el último. Y esto va a ser ahora una lotería. Bueno, porque más que nada, si es más del estilo del amarillo, me lo va a dejar el pegajosécimo, va a ir a peor. Y sin embargo, si está más seco, pues yo creo que terminaremos de mejorarlo y podremos hacer unos buenos sonidos de slime para este vídeo. No sé, no sé, no sé, no sé, vamos a ver. Ahora me va a ser más fácil coger este bote. A ver, está mucho más fácil. Vale. 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 Parece que está como más secito. Creo que el calor le afecta porque cuando tengo un rato el slime en la mano sin moverlo se deshace, es como si se calentara y se deshidiera un poco Aquí tenemos la otra que como veis no se engancha tanto como el primer slime Y vamos a unirlos, yo creo que va a quedar bastante bien Mirad, es que es una pena lo que os digo porque tengo un aludazo elgurdo aquí Entonces cualquier cosa que enseñes que al final es el mismo color y no luce Me queda como un efecto marmolado que no estáis percibiendo Me lo apunto como fallo y mejorarlo para la próxima Ok Ahora sí que se ha quedado una textura Que me gusta bastante Que nos puede servir para unos sonidos relajantes Y placenteros Creo que nunca, bueno creo no, seguro Que nunca he juntado varios slimes diferentes Es decir, no de diferentes colores Si no por ejemplo estos son los butter slime Y luego hay otros que también tengo Que no recuerdo si se llaman cristal slime o gel slime Pero es esa textura de gel fresquita Y nunca se me ha ocurrido Y nunca se me ha ocurrido ver que pasa Si lo mezclamos con este tipo de slime por ejemplo Podemos hacer una prueba No sé qué os parece No sé qué os parece Por cierto No sé si me lo estáis notando Pero estoy cayendo de sueño Este es el tercer video Este es el tercer video que os grabo hoy Los otros además han sido largos Bueno, más que de costumbre Como dos veces más largo Tengo casi tres Y aún me queda por grabar uno Así que No me voy a quedar mucho más tiempo Porque es que si no creo Que no voy a llegar despierta Al final del último video que tengo que grabar Me quedaría aquí toda la noche con vosotros Pero grabar tan tarde es lo que tiene Y es que me caigo redondo Y Bueno Voy a dejarle slime por aquí Como pueda Y Nada más Me voy a despedir En este video Deseándote dulces sueños Que tengas una noche muy reparadora Muy eficaz Para que mañana te despiertes como nuevo Y sin más Buenas noches Y Dulces 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 Sueños Sueños